Una batalla extrema, máxima velocidad Ha vuelto a reventar el asfalto de la ciudad Con la fuerza de un tanque y una rabia abismal Superman contra Flash, ¿quién crees que ganará? Una batalla extrema, máxima velocidad Ha vuelto a reventar el asfalto de la ciudad Con la fuerza de un tanque y una rabia abismal Oye tú, niño Barry, dime qué pretendes Máxima velocidad, ante mis ojos prendes Siéntate, presta atención, escucha bien y aprende Con las orejas de tu traje de un jodido duende Me desprendes, olor a trauma, me entiendes La historia de tu madre a mí no me la vendes A ver si trasciende, siento si te ofende Pero siempre lo mismo, joder, ya no sorprendes Hablas de mi traje, putilla de camareta Anda, ponte tras la barra y prepárame un café Las mallas por debajo del cachumbo, me entiendes A todos los del gremio con tu outfit ofendes Mi historia es triste, la tuya ya se pasa Cada vez que lo pienso esta mierda me rebasa Tu padre inteligente, mucho más que la NASA Likey Ya no estoy seguro, ya no sorprendes Usted Scorpio Garden